Hola, ¿qué tal amigos de Voces en Corto? Mi nombre es Juan Silva, director del festival de cortometrajes de terror. Desde Celaya, Guanajuato, estamos muy contentos de tener una invitada muy especial para nuestra plataforma y para, por supuesto, todos los que están en este momento uniéndose a este face to face. Tenemos nada más y nada menos que a mi querida Ana Valeria Becerril. Bienvenida, amiga, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, 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 al contrario. Muchas gracias por brindarnos el espacio. Y bueno, pues muy contentos de que en México haya triunfado esta serie, Control Z. La gente ha estado vuelto loca. Yo creo que en la primera semana de estreno fue cuando salió el boom y fue cuando todos empezaron a prestar los ojos, decir, ¿quién es Ana Valeria Becerril? ¿De dónde salió? Y yo quiero ser como ella y más de alguno que dijo, yo soy ella. Y cada uno se empezó a identificar. Platícanos un poquito acerca de esta experiencia de haber estado precisamente en esta serie, me queda Ana Valeria. Pues mira, como tú dices, estrenamos ya hace poquito más de dos semanas y todo el primer fin de semana de estreno fue una locura. Suimos al primer lugar dentro del Top 10 de Netflix México y también de otros países. Creo que llegamos al primer lugar en Brasil, en Panamá, en Nicaragua, como en varias, varias latitudes de América Latina. Y la verdad es que ha sido toda una locura. Ha sido padrísimo. Como todo el recibimiento que nos ha dado la gente ha sido muy, muy lindo. Sí, definitivamente ha sido una serie, pues que para muchos a lo mejor era incierta, ¿sabes? Porque como que la mayoría está acostumbrado, la gente que ve las plataformas de Netflix, por ejemplo, pues a lo mejor está acostumbrado a un formato que la serie española, ¿no? Incluso así. Pero cuando ven lo que es Control Z, lo que son las temáticas que se manejan, y yo creo que una muy buena, un muy buen guión que tiene, la gente se empieza a identificar bastante. ¿Tú a qué crees que se debió este éxito tan, o esta identificación tan inmediata con la gente? Creo que son varias cosas. Como tú dijiste, creo que hay un guión muy, muy bien hecho, muy, muy bien estudiado desde cómo se comportan los adolescentes, cómo viven, por qué situaciones están pasando. Creo que también uno de los factores es que el trabajo está hecho con un montón de cariño, con un montón de esfuerzo. Entonces todo el cast, todo el elenco, creo que se nota que somos un muy buen equipo y que pues la verdad es que todos somos muy buenos amigos. Y como que esa química entre todos se nota. Y creo que también ni Netflix ni Lemon Studios, que es la casa productora acá en México, ninguno de los dos escatimó en nada. Toda la producción fue súper completa. Entonces la verdad es que sí, pues es una producción mexicana que está a nivel de otras producciones de todo el mundo. Y creo que eso es una, como te digo, son varias cosas, pero sí, creo que ha sido todo un éxito. Oye, ¿cómo fue que llegó la propuesta a Navarria Becerril? Leíste el guión, dijiste sí, voy para ese papel de Sofía. ¿Cómo fue este acercamiento? Mira, a mí me llega la propuesta para hacer casting para Sofía y yo desde que leo de qué va el personaje, desde que leí de qué trataba el proyecto, dije, uf, esto vale la pena. O sea, aún así si yo no quedara, me gustaría ver esto, ¿no? Pero yo deseaba con todas mis fuerzas poder ser Sofía, poder ser parte de este proyecto. Y la verdad es que el proceso de casting yo creo que ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado. O sea, en cuestión de casting, creo que Morán Casting, que es la casa castinera, hicieron un trabajo espectacular. No solo conmigo, sino con el resto de mis compañeros, porque nos dieron como siempre muchísima confianza para que... Casi siempre pasa que llegas y dices las líneas que te dejaron y ya, te vas. Pero acá de verdad te daban una confianza y una seguridad de volverlo a hacer. Te decían en qué podías mejorar. Como que constantemente estaban tratando de conseguir a la persona correcta. Y creo que lo lograron. Creo que todos los que estamos ahí en ese proyecto, somos los que tenemos que estar. Fíjate que sí, tienes razón. A pesar de que a lo mejor es un elenco, vamos a decir, nuevo, caras nuevas, de algún modo, llegaron a empatizar muy bien. Yo creo que cada personaje fue analizado perfectamente. Como tú bien lo dices, el casting estuvo perfecto. Y que eso mismo le permita a cada uno de ellos tener como esa confianza de desarrollarse dentro del personaje. En el caso, por lo tuyo, ¿hay algo de similitud con Ana Valeria, con Sofía? Para que a lo mejor haya habido como también esa química que se ve en el personaje. Pues, sí, creo que de Sofía puedo compartir esta sensación, sobre todo en la secundaria, en la propia como de no saber lo que está pasando y sentirte un poquito fuera de lugar. Yo siempre sentí que mis compañeros iban creciendo más rápido que yo, ¿no? Creo que nos pasa a muchos y varios toman el camino de tratar de alcanzarlos, ¿no? Y entonces un poco haces, por eso terminas haciendo cosas que luego, quién sabe por qué las hiciste. Pero yo, en cambio, lo que hice fue retraerme. Entonces hubo un momento de mi vida que, pues, sí, era como muy Sofía, que me sentaba hasta atrás del salón y no le hacía caso a nadie. Este, y creo que, aunque obviamente ya tengo amigos y lo que sea, pero sí todavía tengo esto de que prefiero yo mejor callarme y observar. Ok. Por ejemplo, bueno, hoy te diría que tocas el tema de que aún así estás muy joven. ¿Tienes qué, 22, 23 años? 23. Estás joven todavía. Entonces, de algún modo, a lo mejor, hablando un poquito de la escuela, dices que eras la que te sentabas como hasta atrás. Eras que la picada, eras la que sí cumplías con las tareas. ¿Cómo eras? A ver, pláticanos. No, la verdad es que era muy mal estudiante. Siempre he sido muy, muy mal estudiante. Este, las matemáticas y todo lo que tuviera que ver con matemáticas, física, química, no me pasaba por la cabeza. Nada, sí, no me pasaba por la cabeza. Este, y un poco ya después, después que entré a la prepa y que como que conocí a mis amigos, amigos reales, este, me la pasaba, la verdad, con ellos todo el tiempo. Entonces, nunca fue un muy buen estudiante, la verdad. Ya hasta que entré a la carrera ya eso cambió. Pero, este, sí, era como la callada, pero que sí podía echar relajo, pero no sé, era como un híbrido de todo. Oh, muy bien, muy bien. Coincidimos. Yo también para las matemáticas no fui muy bueno. Oye, también vemos en la serie una serie de temáticas muy interesantes que yo creo que también no solamente complementan al público juvenil, sino también al público un poco más grande. Entonces, vemos incluso los que ya pasamos como la parte estudiantil, vemos a lo mejor cómo se van reflejando nuevos temas, ¿no? Desde a lo mejor las redes sociales, ahora este, desde el hecho de mandar a lo mejor por ahí una fotito y demás, y que a lo mejor, pum, ¿no? ¿Hasta dónde llega la magnitud? Vemos también temas de biodiversidad, vemos temas, pues, muy actuales. Yo creo que también ese tipo de cuestiones es lo que enriquece mucho la serie y le ayuda principalmente a tener un buen desarrollo, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que, aunque muchos temas suenen o se sientan como muy nuevos, yo no creo que es algo que por primera vez esté pasando en las escuelas o que por primera vez los adolescentes estén pasando por este tipo de problemáticas. Yo lo que creo es que antes no se le daba visibilidad o no tenían como tanta representación en pantalla, que creo que es algo muy importante tener representación en pantalla, para sentirse identificado, para justo visibilizar problemas que están sucediendo. Creo que antes no lo hacíamos mucho. Aquí en México, por lo menos, creo que no lo hacíamos mucho. Y creo que algo también innovador de la serie es que sí tocamos muchos temas que, eso, estaban ahí pero no se hablaban. Como la diversidad de género, las preferencias sexuales, la salud mental. Creo que todo eso es súper importante empezar a hablar de eso. Oye, ¿y qué tal te llevaste con el elenco? ¿Tú ya los conocías? ¿Ya habías trabajado con alguno de ellos? Con muy pocos. Solo conocí a Luis y a Mauro, que le hace de Bruno. Solo conocí a ellos dos. Pero con todos hice clic, así, el primer momento. La verdad es que todos nos hicimos un equipo muy, muy, muy bonito. Una familia muy, muy linda. Todos somos muy amigos. Hablamos así todos los días. Nos mandamos mucho amor. Y creo que eso que te decía al principio, creo que este es uno de los factores por el cual la serie funciona tan bien. Porque se ve esa química entre nosotros. Y también algo que aprendimos todos juntos, creo que fue hacer muy generosos con el trabajo del otro. O sea, a todos nos tocó grabar escenas muy duras, muy fuertes. Que quieras o no, tocan fibras. Entonces siempre procurábamos ser muy, muy generosos y muy, muy precavidos en, oye, ¿cómo vas? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas parar? Y no solo nosotros como compañeros, también el crew, los directores, los productores, todo el crew, siempre, siempre fue y fueron muy, muy generosos con nuestro trabajo. Eso creo que nos ayudó mucho. ¿Cuánto duró la producción? ¿Cuánto fue la grabación de la serie? ¿Cuánto duró? Tres meses, más o menos. Justo la empezamos a grabar como por estas fechas el año pasado. Perfecto. Tú bien lo mencionaste, hubo varias escenas. Digo, la gente que también en este momento se está uniendo, muchísimas gracias por estar en contacto de la plataforma de Voces en Corto. Estamos platicando con Ana Valeria Becerril, protagonista de, en el personaje de Sofía, en la serie de Control Z. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál fue una de las escenas, o cuál fue, sí, me acuerdo, una de las escenas que te costó más trabajo? Sabemos que, bueno, la gente que ya pudo ver la serie, hay escenas que son, de algún modo, críticas, unas que son más, más de, este, de comedia, más, más divertidas. Pero en el personaje de Sofía, vimos dos, tres escenas importantes. ¿Cómo se prepara incluso también psicológicamente Ana Valeria para este tipo de, 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 sí, de la psicología que tiene Sofía? Pues mira, justo, justo te iba a hablar como de estas escenas que, bueno, no quisiera dar muchos spoilers para la gente que esté aquí, que no la haya visto, que, pues, qué raro, porque ya todo el mundo vio con Control Z. Hasta dos meses. Pero, sí, pero sí, hubo escenas donde Sofía, este, pasa por ataques de ansiedad, Sofía está lidiando con un montón de cosas, ella se autolesiona, este, tiene opresión, ansiedad, y justo hay una escena muy en específico donde Sofía tiene un ataque de ansiedad y termina cortándose. Entonces, este, este, y esta escena justo, desde que yo la leí en el guión, dije, hijo, yo no sé cómo voy a abordar esto, porque justo, dije, no quiero como también meter cosas mías para alimentar al personaje, y después que yo me termine sintiendo mal, ¿sabes? Quería de verdad lograr que a la que le estuviera pasando para Sofía y no a mí. Y creo que justo para eso tuve que hacer un montón de investigación, un montón, un montón, un montón. Desde, o sea, todo lo que tenga que ver con temas de salud mental hasta qué le pasa al cuerpo físicamente cuando está teniendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y creo que eso, como irme justo desde el cuerpo, desde lo corporal y tratar de diferenciar lo más posible Sofía de mí, creo que salió muy bien. Y creo que justo mi director y todos fueron muy, muy, muy generosos en ese sentido. Me ayudaron muchísimo. No, y sí, incluso aquí la gente está preguntando que si alguna vez has sufrido algún ataque de ansiedad en la vida real. Y era muy identificado el papel, ¿no? Sí, sí, sí me ha pasado justo, pues, creo que varios de nosotros, bueno, por lo menos a mí, yo sí tuve una adolescencia un poco, este, truculenta, no sé cómo decirlo. Entonces, sí sé lo que se siente y justo no quería como hacerlo, bueno, vamos a hacerlo desde mi experiencia, yo quería hacerlo desde la experiencia de Sofía. Y bueno, pues, finalmente, después de todo este éxito, se confirma una segunda temporada, ¿no? Que vimos por ahí, ya todos muy contentos, el elenco, Netflix, el tío Netflix ya te manda un mensajito, y este, como que decías, ¿qué onda? Sí, no es cierto. Fíjate que eso también le dio un gran valor a la serie todavía, porque dices, bueno, en poquito tiempo, ya están confirmando una segunda temporada, que de hecho, bueno, el final también, digo, te deja de que va a pasar, ¿no? Este, ya, ya, la que sigue, ¿no? Incluso ahora el mundo de las series, si te fijas, la gente se las echa en un día, ¿no? Prácticamente, bueno, yo también me la metí en un día a la serie, y ya quieres la siguiente temporada. Afortunadamente, a los 15 días, 20 días, anuncian oficialmente la segunda. Sí, la verdad es que fue algo inesperado para todos. Justo no nos esperábamos que con tan poco tiempo de haber estrenado, nos fueran a avisar, este, que ya estaba confirmada la segunda temporada, y fue una gran, gran sorpresa para todos, para todos, para todos. Creo que, este, obviamente para nosotros, pues, significa seguir trabajando en este proyecto, seguir trabajando juntos. Este, y nada, creo que es un gran, es un gran, gran regalo, y justo habla muy bien del proyecto, que tan pronto una plataforma tan importante como Netflix le dé como este voto de confianza al proyecto para decir, órale, a la gente le está gustando, entonces, van, luz verde para hacer la segunda temporada. Para ti, ¿cuál ha sido la diferencia entre trabajar, por ejemplo, en cine, como tal, a una plataforma de serie como lo es Netflix? O sea, sí hubo un cambio para Navaderia, decir, oh, no, pues, entonces, este, o a lo mejor hay como más popularidad, probablemente, con Netflix, que es la, las plataformas de streaming, y que hemos visto que ha aumentado, este, seguidores y demás, ¿no? Sí, creo que, sí, sí hay, sí hay diferencia, este, esta ha sido la producción más grande en la que yo he trabajado, este, a mí me encanta hacer cine, me encanta, me encanta hacer cine, y cine independiente, y teatro, este, pero ahora, con este proyecto, con Controoset y con Netflix, he descubierto una experiencia súper padre, justo como mis redes han explotado un poquito estos últimos días, justo vivir toda esta experiencia, de poder compartir cosas que a mí me importan, este, de poder escuchar lo que la gente piensa, del personaje, de la serie, y creo que también es súper padre, súper, súper padre. Perfecto, y a lo mejor, hablando ahorita un poquito acerca de, de la parte del cine independiente, pues, sabemos que, eh, Ana Valeria Becerril, se lleva a un Ariel, o precisamente, actriz revelación en Las Hijas de Abril, platícanos cuál ha sido tu, bueno, cuál fue tu experiencia en esta producción. Fue increíble, bueno, para, para mí, Las Hijas de Abril, significa un montón de cosas, para empezar, fue el, la primera película que hiciste, este, la película está dirigida por Michelle Franco, y él me dio, igual, ese voto de confianza, para protagonizar la película, junto con un monstruo en la actuación, que es Emma Suárez, este, entonces, como toda esa experiencia de grabarlo, la que fuimos a grabar a Puerto Vallarta, entonces, fueron, igual, meses súper bonitos, estrenamos la película en el Festival de Cannes, todo eso ha sido, yo creo que una de las experiencias más irreales, que, que, que he vivido, y también, este, que me hayan dado este reconocimiento, el premio Ariel, la mejor revelación, pues, es que, la verdad, es que, a Las Hijas de Abril, solo le tengo un montón, un montón de agradecimientos, porque, pues, un poco fue, pues, sí, mi, mi puerta de entrada a todo este mundo, y siento, que entré con el pie derecho, entonces. Sí, definitivamente, yo creo que, el, la patadita, pues, te la dio también Michelle Franco, la confianza, como tú dices, de, de darte este papel, creo que el papel te quedó muy bien también, ¿no? Yo creo que también quedaba muy de acuerdo, las características físicas, la psicología que le metiste, yo creo que, perfecto, de tal manera que, imagínate, o sea, la primera oportunidad, vas con todo, tienes ya un premio muy especial, mucha gente ha, muchos actores, han deseado tener el premio como tal, han estado nominados, pero yo creo que también para ti representa una responsabilidad también, ¿no? Porque, digo, desde la primera te llevas este premio, pues, ahora también, no sé, tú, tú dime a lo mejor, ¿no? Representa una responsabilidad para las siguientes producciones, de tener, pues, una calidad también importante. Claro, yo, eso fue algo que, me, como que pensaba mucho, al principio, así de, bueno, si ya empecé con este proyecto, este, ganándome en Ariel, etcétera, lo lógico, sería seguir como por esa línea, ¿no? Y, un poco yo lo sentía mucho como una presión, y ahora lo veo como una oportunidad, más bien lo veo como tuve la oportunidad de empezar y hasta la fecha estar participando en proyectos que a mí me gustan, que proyectos que yo creo que merecen la pena ser contados, y creo que tengo la oportunidad y ese lujo de poder trabajar en lo que me gusta y en los proyectos que me gustan y que me llenan, y eso la verdad es que, pues, me hace sentir muy, muy afortunada, más que tener como, como una responsabilidad, siento que es como un lujo, más bien. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo del papel en Las Hijas de Abril? En Las Hijas de Abril, muchas cosas, creo que justo todo este tema de que era mi primer película, era un protagónico, como toda esta cosa, estar trabajando con Michelle Franco, estar trabajando con Emma Suárez, creo que sí, quisiéramos o no, sí causaba cierta presión, como cierta expectativa, que al fin y al cabo, yo no llené sola, ¿no? O sea, siempre tuve a Michelle, a Emma, al resto de mis compañeros actores que fueron igual, súper, súper generosos conmigo, este, pero también todo este tema que lleva mi personaje, que también se llama Valeria, este, del embarazo juvenil, también, es igual una situación, es así de una situación que está muy alejada de mí, este, y ahí también le tuve que meter un montón de investigación, y qué pasa en un embarazo, en una chica tan joven, qué significa, qué implica, desde lo económico, hasta lo psicológico, fue muy padre, muy, muy, muy padre, la verdad, porque ese sí, ese proyecto, yo me sentí acompañada todo el tiempo, todo, todo el tiempo, como que me llevaban de la manita todo el tiempo. y creo que lo supieron llevar muy bien, o sea, es lo que yo te decía, veíamos a Valeria, el personaje, muy, muy bien identificado, veíamos a una niña, tal cual, que, que padecía esto, y que no lo vemos alejado de la realidad, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, dices, ahora, te pusiste a investigar, yo no sé si a lo mejor conocías a alguien, que a lo mejor pudiste preguntarle, cuáles son las situaciones que más, se le dificultan cuando es una mamá joven, y que es inexperta, y que a lo mejor, pues, tiene ahí a la mamá también, pero, este, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, intenté como irme a la gente que yo conocía, que había pasado por una situación similar, o alguien que conociera a alguien que, que hubiera pasado por algo similar, y este, y aunque no hice un trabajo tanto de, ah, me voy a basar en la experiencia de eso, de esta persona, creo que sí fui recopilando como, experiencia acá, también cosas que leía, este, videos que encontraba, películas que encontraba, como un mundo, puse un montón de referencias, la verdad. Perfectísimo, pues, ahí está, este premio, y esperemos que, bueno, pues, sigan, 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 por supuesto, los proyectos, y hablando de proyectos, ¿Mande? Sí, no, que ojalá. Ah, no, sí, vas a ver que sí. Oye, proyectos nuevos, ¿qué viene para María Becerril? Pues mira, justo al terminar de grabar Control Z, yo me eché dos películas, al final, desde el año pasado, 2019, una es la ópera prima de Samuel Ríos y Valle, se llama A los días que no estuve, y está protagonizada por Martín Altomaro, va a ser una película súper linda, también nos fuimos a grabar a la playa, y nada, fue una experiencia súper, súper linda, y la otra es una película de Marcelino Islas, que se llama Mi novia es la revolución, y esa va a ser una película súper padre, que yo espero con muchísimas, muchísimas ansias, y pues ya espero que, ya que podamos regresar a esta nueva normalidad, se abran las salas de cine, regresen los festivales, pues estas dos pelis puedan, puedan estrenarse, y la gente las pueda ver. Pues vaya que si has estado, pues dándole con todo, ¿no? Digo, como dices, terminaste control Z, y vas a una, vas a la otra, eso me da mucho gusto, vamos a seguir viendo, y escuchando el nombre de Ana Valeria Becerril, en otras películas, y bueno, pues seguramente ya la continuación de la serie, que todavía no hay fechas para grabar, ¿no? Por la contingencia. No, pues por ahora, por la pandemia, pues ya todo, hasta la contingencia, la cuarentena, todavía no tenemos permiso de regresar a filmar, pero en cuanto nos los den, nosotros vamos a regresar, obviamente con todas las medidas, de sana distancia, y de seguridad que se tengan que tomar, pero bueno. Perfectísimo. Pues Miquel Ana Valeria Becerril, tenemos un chismógrafo, que queremos compartir con toda la gente, que nos está viendo en este momento, ya vimos la parte, pues técnica, como en la parte del trabajo de Ana Valeria Becerril, pero vamos a conocerla un poquito más, en cuestiones de sus gustos, y hemos preparado por aquí, unos niños de escolares, nos trajeron esta dinámica, mira, lo que no sabía de Ana Valeria Becerril, entonces, es muy sencilla la dinámica que vamos a hacer contigo, tú me vas a decir, una columna, yo voy a levantar el papelito, para ver qué pregunta dice ahí. Ok. Ok. Así que, vamos a empezar. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Ok. Sí. Cuatro, dos. Ok. Sí. ¿Qué te hace enojar? El hambre, cuando tengo hambre me enojo muchísimo. Bien, te dan de comer, ahora sí, tenés, amigo. Exacto, así soy. Oye, ¿qué te gusta comer? Me encanta el sushi. Órale, va, muy bien. ¿Qué otra? Tres, tres. Tres, tres, a ver, vamos con el tres, tres. Dice, ah, bueno, pues ya, comida preferida, ya nos dijiste que el sushi. Sushi. Ok, ¿qué otro? Uno, cinco. Uno, cinco. Y también le vamos a decir a la gente que también esté viendo en este momento, participen con nosotros, díganos, igual quieren que conteste, me quedan a Valeria, vayan poniendo por ahí la gente conectada. Dice, ¿qué es lo más complicado de la profesión? Que creo que es una profesión para necios, para gente necia, creo que, pues esta carrera es de perseverancia, de que la mayoría de las veces te van a decir que no, y que tú tienes que seguir chambeando y seguir preparándote, creo que eso, que es una carrera de perseverancia. Perfecto, mira, por acá Lili dice uno, cuatro, uno, cuatro, a ver, por acá, película de comedia preferida. matando cabos. Órale, me late, esta está buena, ¿verdad? Es muy, muy divertida. Por acá dice Dayana, cuatro, tres, cuatro, tres, a ver, ¿qué dice por acá? Peor oso durante un rodaje. Cuando encontró Zeta, voy a dar un pequeño spoiler, en el tercer capítulo, en la pelea, este, todos teníamos rodilleras, coderas, todos teníamos, estábamos muy bien protegidos, porque era una coreografía bastante complicada, y yo, por necia, la verdad, este, me, decidí quitar las rodilleras, porque me estaban molestando. Y todos me estaban diciendo, no te las quites, no te las quites, y yo, no pasa nada, ya lo tengo todo dominado, va a estar bien. Y me caí, y me abrí, y, pues sí, así pasa, karma. ¿Qué te dijimos? Sí, fue un gran te lo dije, sí. Y luego toda blanquita, tú ya estás toda moradita, tus, tus piernas. Dicen por acá, cinco, cinco, nada más que, quiero ver el nombre, ¿quién era? María José, María José dice, cinco, cinco. Dice, ¿cuáles son tus defectos, Ana Valeria? Creo que, soy, soy muy impaciente, ¿qué más? Soy un poco metiche. Sí, ya lo vimos. Muy bien, por acá, este, Dani dice, tres, uno. Hola, Dani. Ahí está. Serie favorita. Después de Control Z, este, Dark, que también es de Netflix. Muy bien, muy bien, me late. Por acá, dice, Noemí Flores, cinco, dos, cinco, dos, director de cine que admiras. Un montón, este, Bean Vendor. ¿Pueden llamar a algunos? Bean Vendor, es que, yo creo que es, pues, mi película favorita es de él, que se llama París, Y también tiene un montón de películas, de películas bonitas. Ok, me late. Por acá, dice Alma, uno, a ver, más arribita, vamos a checarlo, uno, dos. Alma dice, uno, dos, uno, dos. Actor que admiras. Este, Adam Driver, me encanta. Y Scarlett Johansson también. Muy bien, muy bien, perfecto. Por acá, dice, Rebeca Sánchez, hola, Ana, uno, uno. Hola, Rebeca. ¿Tienes mascotas? Sí, muchas. Tengo cuatro gatos y un perro. Guau, no, pues, ahí este, a como los gatitos, ¿eh? Es pues. La veterinaria, Becerril. Sí, sí, sí. Muy bien, por acá, nos dice, Alexis, dos, cinco, dos, hola, Alexis. Ok, esa está hasta acá, dice, ¿te ha gustado un compañero de trabajo? No, nunca. Creo que siempre me pasa. Que te ponen al fío. No, 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 que me, que me frenzonean, no, este, que aunque sí tenga que tener una relación en ficción con un, con un compañero, este, trato siempre todo a manejarlo de ser, aquí, ok, esto es ficción, esto es real, este, chido. Ok, me late, no, no es que es el novio de mi amiga, es el crush de mi amiga, pues no le puedo hacer eso. Dice por acá, Jos Ramírez, cinco, tres, cinco, tres, vamos a ver por acá, escena que te costó, eh, trabajo realizar. Pues, creo que esa, o la que, en la que Sufiada se termina cortando, o, este, la pelea, que sí fue, un montón de trabajo, un montón de coreografía, un montón de cosas pasan al mismo tiempo. Perfecto, Pablo Alamilla dice, dos, dos, a ver, vámonos por acá. Gusto musical culposo. El reggaetón. Vámonos. ¿De quién escuchas de reggaetón? Pues, me gustaba Bonnie, pues, los, los populares. J Baldy, así. J Baldy, Guayna, me gusta mucho, te vamos a invitar entonces por acá al festival, voces en corto, para que vengas al After Party después. Aquí también les gusta mucho. Dice por acá, Isidro Martínez, hola Ana, uno cinco. Uno cinco. Dice, última película que viste. El otro día, estaba viendo Harry Potter, las cinco. ¿Sí te gusta Harry Potter? Me encanta. École, muy bien, muy bien, ya estamos conciliando. Por acá, eh, Noemi Flores, dice, cuatro dos, Ana, te amo. Cuatro, ya lo hicimos, cuatro dos. Este, Luz Adilén, dice, cuatro tres, ya está cuatro tres. Dayana Musco, hola Ana, uno tres, uno tres, aquí está. Hola Dayana. ¿Qué tipo de estudiante eras? Que bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que era la que estabas atrás. La peor. Hasta atrás, sin convivir, o pero también si se amaba el relajo, yo lo entraba el relajo, pero no entregaba nada, pero ni me hacía la inteligente, simplemente, no sé cómo pasaba de año. La emo, ¿no? Este, por acá dice, Lili, cinco cinco, ya está la cinco cinco. Leo Carrera, uno cuatro, pues ya de la uno ya está. Wow, que Rebeca Sánchez dice, hola otra vez, dos, tres. Hola Rebeca. Ahí está. ¿Cuál es tu meta en la vida, mi que Ana Valeria? Pues yo creo que poder seguir trabajando en proyectos que me gustan, y seguir haciendo lo que yo amo. Ok. Jos Ramírez, dos, uno. ¿Color favorito? ¿Color? Ajá. Azul. Muy bien. Por eso lo puse en azul. Ajá. Lo sabía. Dice por acá, Dayana, mis saludos, Ana, te amo. Cintia, Cintia Ferral, dice, ¿cuál? Dos, dos, ¿verdad? Ya están los dos, por acá nos dicen, uno, cinco, ya están los unos, vamos a destapar esta. Pasatiempo favorito de Ana Valeria Becerri. Ver anime. Ok, esa no me la esperaba, ver anime. ¿Alguna, alguna que, que le sugieras? Uy, hay un montón, este, en Netflix está, Full Metal Alchemist, que es muy buena, es buenísima. Ok, perfecto. Eso no lo sabía de Ana Valeria. Por acá, cuatro, cuatro, no se despega esta. ¿Cuáles son tus virtudes? Mis virtudes, creo que, soy buena escuchando, y creo que, creo que eso me hace una buena amiga. Ok, me late, me late. Por acá nos dicen, ya, este, tres, cuatro, ¿qué música te gusta escuchar? Bueno, yo no sé qué, que reggaetó, pero alguna, otra, bueno, esa era el gusto culposo, ¿no? El gusto culposo. Pues como medio indie, rock, no sé, noventeras, me gusta. Órale, me late, me late, muy bien. A ver, por acá, dice, ¿has escuchado a 21 Pilots? Sí, son buenísimos, los vi en un video de latino, hace ya varios años. Dice Josh Ramírez, ¿anime favorito? Uf, tengo varios, creo que ahorita con, el que más, más me gusta, es Demon Slayer, que ya hasta me echó todo el manga, y todo. Órale, no, expo anime, ahí vas a ver a Ana María de Becerria. Ahí voy a estar yo. ¿Actriz que admiras? Actriz, bueno, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, hay un montón, Meryl Streep, hay un montón. Ok, por acá vamos a ver, ¿cómo te conquistan? ¿Cómo me conquistan? Con, con chistes, con buenos chistes, la verdad es que soy, muy risueña, y caigo redondita. Ahí está, ya lo dijimos aquí, por supuesto, para los que estén interesados, ya saben, vayan preparando su, los chistes de, de Pepito. Por acá, dice, ¿te gusta Silvana Estrada? Sí, es muy linda, yo soy muy mala cantando, pero ella lo hace muy bien. Oye, ¿género cinematográfico favorito? Pues yo creo que de cine independiente, no sé si cuenta como género, pero, sí, cine de autor, cine independiente, no sé cómo decirlo. Órale, ¿cuándo eras niña pensabas que serías actriz? No, para nada. En realidad, este, yo empecé a actuar, porque me invitaron a hacer una obra de teatro, y pues a mí me parece divertido, pero, pero, hasta, casi, casi, ya que estaba saliendo de la prepa, yo juraba que iba a estudiar historia, o antropología, y luego ya dije, bueno, pero ¿para qué? Si yo soy actriz, si ya estoy trabajando, pues, ¿para qué? Entonces, pues me metí a estudiar actuación. Órale, ¿no? Pues, este, le hiciste bien. Sí. Hiciste bien. Oye, por acá nos preguntan, ¿actriz mexicana que admiras? Irene Azuelas. Órale. Perfecto. Tu mejor experiencia, como, ya no la habías platicado, ¿no? También. Vamos a ver por acá. ¿Con quién te gustaría trabajar? Pues, no sé si de dirección, o a lo mejor, este, como con algún compañero de este, actor. Pues, creo que con Irene Azuela ya compartí una escena, pero como que me quedé con ganitos de más. Va. Y por acá, ¿qué te gusta beber, Ana Valeria Becerril? Cerveza. Soy fan. Chelita. Vámonos. ¿Artesanado o sí, normal? Pues, si se puede, si se da la oportunidad de tomarme una artesanal, me la tomo, pero, pues, no la golfeo a ninguna. Ah, bueno, perfecto, pues, entonces ya saben por ahí, este, ¿qué le deben de invitar a mi, que dan a Valeria? Buenos chistes. Ándale. Dice Noemí, si no hubieras quedado como Sofía, ¿qué otro personaje hubieras querido ser? El personaje de Alex me encanta, por hater. Me encanta. dice por acá, ¿te fue difícil caminar en el vidrio del techo? Sí, me moría de miedo, porque además, este, ese vidrio, pues, en realidad, no está hecho para que la gente camine ahí, entonces nosotros teníamos que caminar solo por las vigas, no podíamos pararnos en medio del cristal, y igual estábamos siempre con arneses, con cuerdas, que eso ya después se burró en post, pero sí, yo veía para abajo y decía, voy a morir, y aparte de todo, no solo voy a morir, yo voy a matar a todas las personas que están allá abajo. Sí, de hecho, sí, cuando yo tenía, dije, ah, caray, no, dije, pues, este, no, no, se ve que sí es buena para, para las alturas y demás, me imagino que también para los juegos mecánicos. Para los juegos mecánicos soy muy buena, pero justo porque siempre sé que no, no está en mi control, que estoy completamente segura, y que no va a pasar nada, pero ya como era yo la que tenía yo que moverme y hacer cosas, era como de, parecía gato así en el techo amarrada. Perfectísimo. Pues ahí está un poquito lo de, lo que hemos conocido esta tardecita con Ana Valeria Becerril, no nos queda más que darte las gracias, me queda Ana Valeria, por aceptar esta entrevista con nosotros, que nos activamos en corto, y de antemano te invitamos a que formes parte también, estamos en este momento, la semana pasada cerramos convocatoria de este festival, están inscritos hasta el momento 57 equipos, que van a realizar su cortometraje, lo cual nos da muchísimo gusto, a cada uno de ellos que están formando parte, también de esta cuarta edición de Voces en Corto, una producción de TV Recomunicaciones, Reflecto Films, y la verdad, bueno, pues queremos igual hacer la invitación, para que ojalá nos pudieras acompañar, en algún momento como jurado también, de este gran festival. Oh, estaría padrísimo, estaría increíble, sí. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, mucho éxito en la segunda parte de Control Z, y en los proyectos que vienen, mucho, mucho enhorabuena, mucho éxito. Muchísimas gracias. Ahí está con nosotros, ella fue Ana Valeria Becerril, estuvo con nosotros a través de Voces en Corto, muchísimas gracias a todos ustedes, por seguir esta transmisión, compártanla, recuerden seguir sus redes sociales, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En Instagram, estoy como anna.valeria.becerril, así también estoy en TikTok, y en Twitter, estoy como annavaleria-bs. Sí, ya me di cuenta que si eres muy buena en los TikTok. La cuarentena, la cuarentena. ya vi, pues ya vi. Muy bien, pues muchísimas gracias, esto fue una producción de TVR Comunicaciones, respecto a Fin, nosotros somos Voces en Corto, muy buenas tardes.